Desde la municipalidad, desde la Oficina de Desarrollo Social, estamos con estos beneficios, el programa de boleto para embarazadas y boleto oncológico. Comenzaron hoy desde las 9 hasta las 12 la atención. Después estamos en los SIC. Desde el lunes estamos en solidaridad y así tenemos un detallado cronograma hasta el día 12. Bien, se va a cubrir toda la ciudad, digamos, prácticamente, en los SIC. Sí, sí, sí. Llegamos con alta expectativa e invitamos a las futuras beneficiarias que se vengan, se sumen y tomen este beneficio que es muy requerido también para que sean los controles maternos desde la embarazada y hasta los niños, porque este programa cubre desde que nacen niños hasta los 3 años ahora. Qué bueno. ¿Y cuáles son los requisitos que tienen para pedir este boleto? Para embarazadas. Además de estar embarazadas. Sí, para embarazadas es fotocopia del carnet de control y DNI de la titular. Bueno, y una tarjetita, esa común de esa ETA. Eso sería para en el caso de embarazada, ¿no? Muy bien. ¿Y cuántos boletos le dan? ¿Cómo es más o menos? Son ocho pasajes en total. Es para que ellos vayan desde el centro de salud, su médico la manden a hacer los controles, que son dos, tres veces, para que vayan, se hagan los estudios y después vayan a retirarlos. Esta es la parte que cubre este beneficio. Muy bien. Entonces, toda la capital está cubierta hoy, comienzan aquí y seguirán en los diferentes ciclos. Sí, estamos en Solidaridad, Santa Cecilia, Limache, Vallo Constitución, en ese autódromo. Y tenemos Unión Castañares y ya sería después el 18, 19 y 20 en el Centro Cívico Municipal.